¡Ay! ¡Miráme! ¡Ay! ¡Miráme! Porque desde el día en que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú ¡Ay! Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí ¡Ay! 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 Me dio un amigo de mi confianza Esa es la mujer que usted se merece Me dio un amigo de mi confianza Esa es la mujer que usted se merece Por eso es que ahora me pertenece A ese amigo mío Él dale las gracias Y me dile adiós por esa muchacha La que le dio vida y los a mi suerte Que yo para ella seré por siempre Su fiel compañero Gracias a Dios Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí Eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Yo te estoy, yo te loco y tuyo, mi amor Y también se hagan encontrarte en cualquier esquina Por eso he deseado tener la vida Una mujer linda así como tú Y lo mejor es que ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo Los ojos tuyos, ya tengo la boca tuya Ya tengo el cuerpo tuyo, mi amor Gracias a Dios Ya tengo los ojos tuyos, ya tengo La boca tuya ya tengo, el cuerpo tuyo, mi amor Gracias a Dios Ya tengo los ojos tuyos, ya tengo La boca tuya ya tengo, el cuerpo tuyo, mi amor Gracias a Dios Adiós 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 Adiós